A ti, discípulo de la palabra, en tu pobreza llevarás la riqueza que en su vida irás, apoyado en su promesa, a su lado avanzarás que en su vida irás, apoyado en su vida irás, apoyado en su vida irás Bendecido día, mis muy queridos hermanos. Les saluda Nubia Celis, misionera de la Fraternidad Berbundey. Hoy meditamos, Lucas 13, del 31 al 35. Más de una vez le advirtieron a Jesús que debía marcharse, pues los judíos lo buscaban para matarlo. Sin embargo, los evangelios nos muestran que ni las advertencias ni las amenazas lograron callarlo y mucho menos hacer que se echara para atrás en el cumplimiento de su misión. Jesús sabía lo que hacía. Recordemos aquella ocasión en la que lo sacaron de la sinagoga y lo llevaron a empujones hasta el barranco con la idea de despeñarlo. Jesús se abrió camino y siguió adelante como si nada. Así le vemos, valiente y decidido, afrontando las consecuencias de su opción por el Padre, al punto de decir, nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. No es que Jesús no sintiera el peso del rechazo o del miedo ante la muerte. Él sintió con corazón de hombre, sintió hambre, frío y sed, lloró las pérdidas y la traición de sus amigos. Más de una vez se sintió impotente ante la dureza de corazón de su pueblo al que le había entregado todo. ¿Dónde estaban aquellos a los que había curado? ¿Y qué había sido de los que se decían sus discípulos? ¿Es que sólo lo seguían por el pan que les daba? Pero lejos del deseo de venganza, Jesús los sigue amando y continúa ofreciéndoles su misericordia. A esa Jerusalén que quería matarle, Él le dice conmovido, Como una gallina reúne a sus polluelos, así he querido reunir a tus hijos, pero tú, Jerusalén, no has querido. ¿Te ha pasado alguna vez que te das del todo y procuras por todos los medios aconsejar a alguien y en vez de agradecerte, te desprecian? Es muy duro experimentar que mientras das un pan, te devuelven una piedra, o que mientras brindas tu amistad, te dan la espalda. Y es que amar es una decisión libre y voluntaria de darse, siempre y a todos, independientemente de la reacción, buena o mala, de si te pagan o no, de si te alaban o te crucifican. Entonces, nos preguntamos, ¿es posible amar así, vivir al estilo de Jesús, perseverar en la prueba, en la persecución? Jesús nos anima a no bajar los brazos y a seguir adelante en medio de dificultades y pruebas. Él nos alienta en las luchas, nos da la sabiduría para aceptar aquello que no podemos cambiar, y nos da la libertad para asumir las consecuencias de cada una de nuestras opciones. Te invito a hacer tuyo el Salmo 18, y a creer que si Él está contigo, nada ni nadie podrá contra ti. Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, en ti confiaré, mi escudo y mi refugio eres tú. En mi angustia invoqué a ti, y tú escuchaste mi clamor. En mi angustia invoqué a ti, y tú escuchaste mi clamor. En mi angustia invoqué a ti, y tú escuchaste mi clamor. Un fruto que permanezca, y se extienda por toda la tierra. Eres motivo de mi alegría, tú, mi amigo. Si permaneces unido a ti, yo haré que des mucho fruto. Yo haré que des mucho fruto.